¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, nosotros vamos a ver ese tema en pleno del Consejo Municipal porque obviamente eso no solamente es por mi persona, sino también es decisión de pleno del Consejo Municipal para el tema de los sueldos. ¿En la campaña, directora, usted prometió bajar el sueldo? Nosotros en la campaña, particularmente y personalmente, nunca hablé de bajar el sueldo, pero sí hemos hablado de que nosotros tenemos que trabajar en constante. Realmente, nosotros estamos viniendo como los concejales desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 y media, tal y como son los, y tienen que trabajar todo el personal. Nosotros sí estamos cumpliendo con los horarios de trabajo todos los días. ¿No hay motivo? Preguntan a los demás. Realmente teníamos que hablar en el tema del Consejo Municipal y en el pleno. No puedo hablar por mí misma, obviamente, a pesar de que nosotros sí estaríamos de acuerdo, pero eso se tiene que tratar en el pleno del Consejo Municipal.